Cuando ves que tu trabajo no es valorado, hasta tal punto en el que pueden llegar a borrarte vídeos, es entonces cuando más necesitas sacar la fuerza que llevas en tu interior. Misbehaving, en mi circo es obligatorio comportarse mal. No voy a dejar que me callen los demás, no soy un pijo ni un galano y voy a comportarme mal. Tú pon la balanza que luego yo la inclino, dueño de mi propio destino, mira amigo, no hay motivos en mi circo para ir bien vestido. Me tienen harto todos esos empresarios que miran por encima del hombro a los funcionarios, creyéndose que están en un imperio y que no tienen adversarios, haciéndose temer como si fueran tus sicarios. Yo un templario, haciéndoles temblar en escenarios, con traje y corbata vas a ser un buen notario, reclamando catapidio para hacerse millonario, pero hoy les planto cara a guayanero solitario. Algo es cierto, los derechos de autor sí que son vuestros, hay derecho a reclamar, por supuesto que es verdad, pero existe diferencia entre borrarme vuestro vídeo y arrasar con mi canal. Me puedes amenazar o hablarme cual caballero, puedes quedarte en mi vídeo y también todo su dinero, porque yo ya demostré que eso nunca es lo primero y si me borras el canal levanto otro desde cero. No voy a dejar que me caen los demás, no soy un pijo ni un gallano y voy a comportarme mal. Tú por una balanza que luego yo la inclino, dueño de mi propio destino, mira amigo, no hay motivos en mi circo para ir bien vestido. Tan solo hice una canción con un vídeo entretenido, os he dado buena public pero no lo habéis querido, no he entendido, habéis venido por un vídeo cuando existen mil canales resubiendo todo vuestro contenido. Malparidos, entonces ya no entiendo nada, por lo visto es mi imagen la que les perjudicaba. Solo quiero que te pares a pensar, de verdad me estás diciendo que yo perjudico más. Si aman, me da igual, que gente como vosotros nunca pare de abusar. Pero pienso en mi gente y luego me sabe fatal, entonces como buen somber solo pienso en devorar. Porque todo esto lo va a hacer vuestra avaricia, he visto como torres aún más altas han caído más deprisa. Me da pena porque al vídeo yo le puse mucho esfuerzo, tú reclamarás tu imagen, yo reclamo mis derechos. No voy a dejar que me caen los demás, no soy un pijo ni un gallano y voy a comportarme mal. Tú por una balanza que luego yo la inclino, dueño de mi propio destino, Mira amigo, no hay motivos en mi circo para ir bien vestido. No voy a dejar que me caen los demás, no soy un pijo ni un gallano y voy a comportarme mal. Tú por una balanza que luego yo la inclino, dueño de mi propio destino. Mira amigo, no hay motivos en mi circo para ir bien vestido. Well, that takes care of our nightlife. ¡Wépale! Por si eres nuevo, mi nombre es CronoZombie, puedes suscribirte a mi canal pinchando aquí abajo. También puedes seguirme en mi Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. No olvides darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Eso es todo y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Si eres hombre, dale a like, pon más comments y suscríbete. Si eres hombre, dale a like, pon más comments. ¡Suscríbete al canal!